Inaugurado en noviembre de 1994, Shopping Tres Cruces está ubicado en un punto estratégico de la ciudad de Montevideo sobre Boulevard Artigas, a pocos metros de las principales avenidas de la ciudad. Emplazado junto a la terminal de ómnibus de mediana y larga distancia, sus 113 locales comerciales le proponen una variada oferta de productos y servicios. Sin duda, un lugar de encuentros, paseo y distracción donde encontrará también divertidas promociones, espectáculos musicales y actividades de interés general que harán de sus compras algo único. Todo ello combinado con una atractiva plaza de comidas. Seguramente aquí encontrará lo que necesita, porque Shopping Tres Cruces es un shopping para todos.